Hola Scrafters, para nuestro primer tutorial en el blog les enseñaré cómo hacer este portarretrato. Necesitaremos de palitos de madera y pegamento, elementos para decorar, pistola de silicón y una fotografía. Lo primero que haré es acomodar mis palitos de manera horizontal. Pegaré 8 palitos con la ayuda de la silicona. Y estos dos los pegaré a los lados para que haya un soporte. Así nos queda cuando juntamos los 8 palitos. Ahora de manera vertical, colocaré los 2 palitos restantes de la siguiente manera. Así nos tiene que quedar. Ahora lo que haremos es comenzar a decorar. Yo colocaré una fotografía. Ustedes pueden colocar algún pensamiento o frase. Y comenzaré a decorarlo. Y este será mi resultado. Espero les haya gustado y nos vemos hasta el próximo tutorial en el blog.